buenas tardes amigos gracias por seguirme gracias por comentar gracias por su like el día de ahora estoy en casa tengo ya dos días de estar en casa pero le quiero mostrar un poco de mis carros que no son muchos que pero los quiero como si fueran como si fueran puros marcas exóticas ok te quiero mostrar un poquito de mi ram es una dos ram 2013 ya está viejita pero la tengo bien cuidado la he cuidado lo más que he podido la mandé a modificar porque antes era súper súper sencilla y ahora le hice algunos adaptes la mandé a bajar le cambié le cambié rines llantas me mandé a poner llantas un poco más más deportivas que se vea un poco la diferencia porque la verdad antes no era nada 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 igual le cambié también las luces de enfrente le cambié el bumper de enfrente el bumper de atrás y en el interior pues no le he hecho mucho pero si le mandé a poner un sunroof la tengo bien cuidadita de adentro yo la verdad está este pick up casi no lo uso lo compré cero mías en el 2013 y la verdad estoy muy contento con ella pero hay algo que cuando yo la compré no me no me gustó porque yo la quería una v8 la quería de 8 cilindros la quería un arty y no la pude conseguir de ese no la pude agarrar arty me tocó agarrar la súper sencilla porque yo la quería de la otra pero pero no pude pero les voy a mostrar aquí el motor para que vean que no les estoy mintiendo es una es una pica con un motor súper súper pequeño súper económico pero en ese momento no era eso lo que yo estaba buscando miren acá está es una 3.6 tiene un motor súper pequeño súper súper pequeño entonces desde ese momento yo me quedé quedé contento porque la agarré cero mías pero era demasiado sencilla y no no me honestamente no no quedé contento siempre quedé con la gana de querer un b8 yo quería un arty y pues no pude es una 1500 y si corre y todo pero pues ustedes saben en una de seis cilindros ok no quedé satisfecho con ella siempre la tengo parqueada acá en la casa pero sin embargo acá siempre la usan en la casa la usa mi esposa o mi hijo de vez en cuando ok esta es la 2013 ahora les quiero platicar de del 2014 charger ese es un 2014 dos chargers tiene 50 mil millas no como 54 mil millas por ahí la verdad yo siento que está bien cuidado siento que está bien bien cuidado pero es súper sencillo no tiene no tiene mucho solo que si es art y si tiene un motor de ocho cilindros y la verdad si ustedes me pregunta este carro está bien cuidado por dentro pero bien 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 cuidado la verdad yo casi no lo uso recuerden que yo soy soy camionero soy troquero entonces este carro siempre está siempre siempre estaba parqueado no lo uso más que para llevarlo a donde parqueo mi camión cuando me voy a viajar y los de parqueado miren este si tiene un motor para mí súper súper fuerte tiene un motor 5.7 es un b8 es un gm aquí lo pueden mirar es un gm la verdad está súper súper bravo este carro súper bravo pero pues ustedes saben yo no estaba satisfecho yo quería un motor yo siempre había querido un challenger ok pero cuando me compré este se me bajaron un poco las ganas esto que dice aquí 392 fue algo que yo compré y este y ya le puedo enseñar algo acá es un art y como les dije está bien cuidado está súper súper cuidado no tiene ningún golpe está súper bonito para mí el interior como les dije está está bien enterito no tiene ninguna falla tiene 54 mil millas por ahí les dije y me gusta mucho pero siempre quedé con las ganas de tener un challenger hasta que llegó el día que después de muchos años llegó el challenger que yo quería este carro lo quería desde el 2010 quería un dos challenger y qué bueno que no se me había dado porque me hubiera comprado un carrito tal vez un b6 con sólo que fuera un dutch challenger pero este sí está a mi forma de si está a mi forma de ver y a mi gusto este llenó todas las expectativas y aún mucho más porque es una edición limitada valió la pena valió la pena la espera así que les voy a mostrar un poquito de este Dodge Challenger es un 2020 pero salió a la venta en el 2021 porque es una edición limitada ok este está nuevecito no tiene ni mil millas tiene como unas 700 millas por ahí y les quiero mostrar un poco les quiero mostrar un poco de esta les quiero mostrar un poquito de este carro les quiero mostrar el interior y también el motor me gusta el el color de la pintura está bien así original y acá está el interior está súper súper bonito es un SRT es un perdón un Scout Pack aquí lo pueden mirar es un Scam Pack este si el 392 y el motor me gustó mucho me gustó mucho acá está el motor Este ya viene así De fábrica La verdad estoy súper Contento con este carro No le he hecho Ninguna modificación de nada De nada la verdad Tal vez más adelante si Le quiero poner Le quiero arreglar Quiero poner no sé Para que suene más fuerte El escape Todo eso No sé que le voy a hacer la verdad Y aquí está Este es un SRT Pero si ustedes me preguntan La diferencia Entre este carro y ese De motor y de fuerza Honestamente hasta ahorita No se las podría decir Porque ese carro es muy muy fuerte Yo ya lo he corrido así fuerte fuerte Y Lo levanto rápido 120 rápido A este ya Ya lo tupea 120 por ahí Es lo más que lo he corrido Pero Como les digo No sé cuál De los dos Es más fuerte Lógicamente tendría que ser este Pero hasta ahorita No he sentido La diferencia Solo que estoy contento Porque es un Challenger Lo que siempre había querido Así que Amigos Ya les platiqué un poquito Ok Ya les platiqué un poquito De los carros Así que Bueno Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado el video Y Que me comenten Me gustaría aún más Coméntenme Denle like Yo sé que Este no es el tipo de videos Que yo hago acá en mi canal Porque yo siempre estoy hablando De camiones De viajes De lo que estoy haciendo a diario Pero como Esta es mi vida Así es que Es como yo puse acá Es un reality show De mi De mi humilde vida Así que Le quiero dar las gracias Por Por su apoyo Por mirar los videos Coméntenme Y díganme Qué tipo de videos Les gustaría que les esté haciendo O qué les gustaría saber más Cerca de De mi vida Así que Gracias Por Por seguirme Si no me siguen Suscríbase Denle like Y estamos en contacto Hasta luego Y muchas gracias Hasta luego Gracias Gracias por ver el video.